Hoy poco a sueldo y menos va chiquitiano, ¿ya viste? ¿Empezamos así directo ya, no? ¿O te rientas un choro antes? Si quieres, una vez el chorito. ¿Sí, no? En 3, 2, 1. Yo también soy el segundo grupo, padre de la señora Corte y ya estamos. Este día, viniendo a comprar aquí a la central de Abastos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es más barato, muchísimo más barato que ir a una cadena de autoservicios. Y hasta el propio Tianguiso, obviamente, pues aquí es de doleras. Vienen todos los tiangueros, toda la jefe de las recauderías y hacemos, hacer sus compras. Y pues obviamente la gente no sabe que pueden hacer cosas de minimista, un tipo como la Mercedes. Y todavía es más barato. ¿Y por qué lo hago? El Atentro que está como familiarizado, el andar viniendo aquí a la central desde hace muchos años, por un negocio que tenemos de comida, ¿no? Tremendo paso, pero también una otra es hacer la despensa, ¿no? Nos gusta comer mucha poca, mucha ventura. Y obviamente, pues aquí puede ser hasta 60% más barato. Y la neta, la gente luego se asusta porque si te das cuenta es un mundo de gente, todos andan en el Espinos, de Ameros, ¿no? Pero pues también te das cuenta vienen muchas familias, ¿no? Y es súper seguro, ¿no? A fin de cuentas también hay policía, hay todo, ¿no? Y por todos lados hay víos, ¿no? Pero es súper chido tener también un montón de ofertas, ¿no? De tener, mira, cantidad de manzanas, cantidad de durazos, cantidad de peras. Y entonces, pues así, vas teniendo más posibilidades de consentirte también, a fin de cuentas hay que consentirte. Y bueno, mira, andamos acá con las van a ir. ¿Cómo están los bebés? ¿La quién? ¿Cómo están? ¿La que les hace? ¿Dónde está venido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veremos a americanos a través de cinco. Muchas gracias. A ti, Pacín, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que te lleguen de gustar, o que te escena la expresión bien. ¡Oh! ¡Equítale la prueba de la humana! Esa también es la ventaja de venir aquí a Araújo. También hay otros productos que no encuentras en el Tianguis, que no encuentras en la recaudería. Hay kiwi, hay carambolas, hay niches, hay un montón de frutas que hasta la gente no sabe ni siquiera que... ...y la gente es bien amable, no es porque luego tienen la idea de que venir aquí también es rudo, pero no la gente es bien amable, no es calidad. Sonríe en la cámara. Sonríe en la cámara. Sonríe en la cámara. Sonríe en la cámara. En fin de las discusiones del centro del gobierno de la Ciudad de México, la central de Abasco, ...aplica su área de calculación desde las 10 de la noche de un día... ...hasta las 7 de la noche de días de bienestar. ...aplicar mientras duela la comunicación temporal al programa de apoyo circular del 5 de la C al 30 de junio. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Y ahora vamos aquí, ya como ya sé por donde vengo, compro con unas chicas aquí, los apios y polinesios. Hay veces que los precios varían, pero... Eso depende, pues obviamente, de las condiciones del... Hola. 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 ¡Gracias!